Música Ya Haces tantas veces que no pienso lo que digo y a cada penso Le caga con lo que me inspiro Y yo sigo produciendo puro de lo mío Que porque la maqueta se llama sin sentido Pues verán, todo es como un problema mental Al orden del día Si tú vigilas cada una de mis fechorías Y te das cuenta que la cosa Que escribo en la libreta es cierta ¿Cómo quedarías tú ante tu crío? Mal y por animarlos, solo te dirán Te difamarán, es serio, es el precio Por ser un güey arbuendero que de malo se la cuenta Y la libreta nada cuenta La cosa dicen que es muy seria A mí me viene valiendo un reverendo Cacahuate y date vuelta desde que te unisape ¿De por qué te andas tirando? Na colega, no te lo mereces Si te tiran una rola en los eventos Ya te creces y tú mientes Por eso más de una ocasión Te ha querido tomar los dientes Ves, no hay nada malo en esta ocasión Solo otra canción En cada reunión diré lo que pienso Y a la escena que no me crean Les diré que lo desplazco ¿Cuántos no me han dicho que apesto? Pero apuesto que lo que ellos cantan Y en su casa se la creen Con ese tema saben simplificar más de tres Y cuando me van a la calle dirán Güey, escuché tu tema hasta que quema Así que bájale de verdad Así que carnal, antes de que eso suceda Te diré que a mí me vale lo que sale de tu trompa seca Así es, los mando a la mierda Si sus rimas no concuerdan Y quieren venir a darme clases de métrica Y que vergüenza que digan Que Uchinaco representan Mi crema Solo otras cosas más que saldrán No voy a retractar por lo que digo Esta es otra masa y les va Que no puedo dominar Solo lanzo percusión Nominación y sin comparación Que me escuche el que quiera Y el que me quiera tirar el libre Queda bajo su conciencia En la capela instrumental De cualquier manera Les he demostrado que los puedo humillar Pero no está mal Con una rola ver y no es acabar Recuerda, el 98 trae el mando Estate atento cuando este tema Está en la calle estonando Vengo disparando Mis ráfagas de metralla Por cada tema tú te callas Y lo peor es que no tienes criterio Tú te pones un arete Y ya te sientes, hombre, ¿serio? En serio, este güey solo tira mentira Y pa' los gaston y las tortillas Mucho menos pa' María De tantos problemas que tiene Hasta Cholo ya te sientas Es puro coto Verbo lírica, mental y filosofía de vida Mi fama solo la ha ganado Bien difamado por cada letra que hago No me digas Estuviendo en Lima Siga produciendo Puro de lo mío El día pinta para crearme Cosas distintas Aquí no es sexo Drogas, halcón Eso es para otro tipo de gente Y eso no va con yo Y lo siento Si identifican por sí La verdad, ¿qué más da? Ahí me sigue dando igual Y por sus tontos comentarios No voy a cambiar No tengo excusas ni palabras Así que hay que queden mis metáforas Yo ya terminé Y ahora contra mí ¿Qué van a hacer? Yeah Es Enigma 98 Para Dima K Studios 2015 Sin sentido Ajá Yeah Y contra mí ¿Qué van a hacer? X4 X4 Te vas a hacer? X4 ¡Suscríbete al canal!